¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Jimmy y estoy en Minecraft. Y bueno, aquí les traigo nuevas noticias sobre la nueva actualización T1-9 de Minecraft de Xbox 360. ¿Vale? Pues por fin 4J Studios ha confirmado la fecha de lanzamiento de la actualización 9. Y bueno, es algo decepcionante porque será el día 5 de abril, o sea, este viernes. Y pues espero que no sea solo una broma de los inocentes y la envíen mañana. No lo creo posible, pero bueno, solo comento. Vale, pues será lanzada el 5 de abril. Y me decepciona bastante porque, pues como ya sabrán, algunos estamos de vacaciones y pues la semana que viene iniciamos clases y todo eso. Pues casi no podremos jugar en la nueva actualización y todo eso. Pero bueno, se agradece demasiado a todo el trabajo que están haciendo por todos nosotros ya que, pues, se lleva demasiado trabajo. ¿Qué más? Pues en este mismo instante estoy subiendo otro vídeo que ya grabé. Y pues hablo sobre la actualización y pues si llegan a ver el vídeo, pues, ignoren todo lo que dije sobre la actualización. Ya que, pues, eran cosas diferentes a lo que confirmaron. Ya que confirmaron hace unas cuantas horas la fecha. Vale, bueno, seguramente ya estarán viendo mi barra de, de, bueno, mi barra esta. Que tengo cosas fuera de lo común, como por ejemplo un cubo encantado, un portal, botas estaqueadas, fuego encantado con eficiencia y fortuna. Ah, respawns de cerditos, así. Y cabezas de pistón. Vale, si quieren saber cómo hice esto, pues, díganme en los comentarios si quieren que haga el tutorial y si no, pues, bueno. Entonces, esto ha sido todo, chicos. No olviden darle like, favoritos y compartir el vídeo con sus amigos y con sus enemigos también. Ya que si quieren que se jodan, pues, háganlo. Bueno, vale, soy AIM198 y nos vemos luego. Adiós. No olviden que es el viernes. Viernes sale la actualización. Oh, 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 portales. Fuegos. Cerditos. Vale, no. Adiós. Ya.